Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Colo Colo 2, el supermercado número uno de los buenos precios. Visítanos en Simón Bolívar 1547. Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras, con los mejores precios de Puerto Natales. Desde el mediodía, exquisitos menús todos los días. En carnicería, destacamos los mejores cortes, corderos, menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado. Por Colo 2, el campeón de la economía. Superfruit, de Bullnish 832. Con una amplia sala de ventas, respetamos todos los protocolos sanitarios. Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas. Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales. Renovamos nuestros productos dos veces a la semana. No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos. Superfruit, más surtido, más económico. Contamos con servicio delivery. Llámenos al 612-4102-49 o al WhatsApp más 569-4738-8270. Correo electrónico superfruit arroba hotmail.com. Superfruit, 100% natalino. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Dr. Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región. Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate. Nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho. O escríbanos a servicios cahuescar arroba yahoo punto com. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco. Ramírez quinientos veinticuatro y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y anquihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez dieciséis cincuenta y cinco. Ramírez quinientos veinticuatro y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de Carnes Natales. Superfruit. Carnicería Don Carlos. Supermercado Andino. Servicio Cahuéscar. Supermex. Mía Store. Carnicería El Torito. Pueblo Artesanal Eteraique. Colo-Colo 2. Clínica Dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Presentamos Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta Milodón TV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro informativo en Milodón TV Noticias en este martes veintidós de junio. Hoy comenzó, ponga mucha atención, el proceso de vacunación de menores de edad o jóvenes entre los doce y los diecisiete años, comenzando por aquellos adolescentes de los centros del CENAME, de salud mental, o que presenten comorbilidades. Eso dice, por supuesto, el plan a nivel nacional. Pero para efectos de este proceso de vacunación, en nuestra comuna ponga atención. La vacunación está enfocada para todos los jóvenes entre doce y diecisiete años. Y para ellos, por supuesto, se ha dispuesto de un llamado de inscripción. Si no se inscribieron, hay que estar atentos a los espacios que siempre entregan para los rezagados. En estos casos, recordemos a los jóvenes de entre doce y diecisiete años, se les aplicará la vacuna Pfizer, la cual va en dos dosis. Hay muchas informaciones para entregar el día de hoy. Antes, los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Diversas emergencias movilizaron al Cuerpo de Bomberos Última Esperanza durante el fin de semana. Personal de la Brigada de Delitos Económicos se encuentra realizando procedimientos en Puerto Natales. Un nuevo caso de COVID-19 fue notificado en Puerto Natales, según el reporte regional. Además, Magallanes registra un 80,12% de vacunados con segundas dosis. Un fin de semana largo en donde se registraron diversas emergencias y en orden cronológico ponga atención porque este viernes 18, por ejemplo, un llamado de emergencia se realizó por parte de a bomberos por la inflamación de un ducto en una cocina magallánica en una parcela. Conversó con nosotros Marco Águila, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. La noche del viernes se solicitó la concurrencia de bomberos a una parcela ubicada camino a Villacariño. La unidad móvil de Marco Castro estuvo en el lugar a las 22.43 minutos. Buenas noches, nos encontramos aquí en el huerto que queda camino a Villacariño, justo debajo de lo que es el Cerro Mirador, en donde se solicitó la concurrencia del Cuerpo de Bomberos es producto de que un caño estaría saliendo chispas de un caño, de un combustión lenta. Bueno, decir que esta casa habitación ya habría sufrido hace algunos meses anteriores un incendio con casi pérdidas totales y en esta oportunidad llama a la misma familia para que el Cuerpo de Bomberos trate de ver la situación que está viviendo en este momento. Ahí yo creo que las imágenes de la poca visibilidad que tenemos, de repente se perciben las chispas que salen desde el caño. Bueno, es por eso que Bomberos concurrió a este domicilio, este huerto que está a pasos del Cerro Mirador de Villacariño y ahí ustedes pueden ver cómo los bomberos iluminan el caño, van a proceder a revisarlo. No es la primera vez, la anterior fue un incendio que terminó con la casa habitación. Esta fue reconstruida y ahora presenta esta emergencia, la cual afortunadamente no pasa a mayores, pero bomberos tienen que tomar los resguardos del caso para darle tranquilidad a la vecina que solicitó su presencia aquí en su domicilio. Nos encontramos con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, don Marcos Águila, quien nos va a comentar sobre esta emergencia ocurrida aquí en uno de los huertos cercanos a lo que es el Cerro Mirador de Villacariño. Comandante, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, Marcos. Efectivamente fuimos alertados de una emergencia acá, la parcela 14. Al llegar al lugar nos contratamos que en este caso había sido la inflamación de un ducto de una cocina magallánica que estaba adaptada a leña. Correcto. Se veía, a pesar de la poca visibilidad, se veía cómo salían las chispas desde el ducto. Sí, correcto. En este caso se vio afectado el ducto ya que tenía una mala instalación. Estaba con diámetros de caño de diferentes medidas en el tramo entre lo que era la salida de la cocina magallánica a lo que era la salida sobre el techo. Entonces, producto de eso, obviamente, el uso diario, la acumulación de los gines, en este caso, produjo que pudiera pasar a esta emergencia. ¿Daño en la casa habitación no hubo? No, gracias a Dios, daño en casa habitación no hubo, solamente lo que era el ducto de vacaciones de la cocina magallánica. En este caso fueron afortunados. Ellos ya habían sufrido un lamentable incendio en este mismo domicilio. Correcto. En este mismo domicilio, hace un tiempo atrás, sufrieron un incendio donde, obviamente, ahí fueron otro tipo de daño que casi fue un 100% de la vivienda. Y, obviamente, se le entregaron todas las recomendaciones a los dueños de casa para que saben, en este caso, la mala instalación que tienen ahí. Sobre lo mismo, comandante, invierno, estábamos ya frente al invierno y se va a hacer común estos llamados debido a que no le hacen mantención a sus ductos. Sí, pues ojalá que no tengamos más llamados de este tipo. Obviamente, lo único que uno puede pedirle a los dueños de casa es que hagan las mantenciones correspondientes a los que son los combustiones lentas, ya que son calentadores o estufas de leña que guardan gran temperatura en sus ductos de evacuación. Finalmente, este llamado se produjo por la inflamación de un ducto de una cocina magallánica. Asimismo, este sábado, a eso de las 13 horas con 58 minutos, la unidad móvil de Marco Castro concurrió a un llamado de emergencia por un principio de incendio. Bomberos concurrió también, obviamente, a este lugar, a este llamado. Y finalmente, el principio de incendio en el Camino 1 fue controlado por sus propios moradores. Este sábado 19 de junio, a las 13 con 58 minutos, la unidad móvil estuvo en el Camino 1 de Huertos Familiares por el llamado efectuado a bomberos por un principio de incendio. Nos encontramos en estos momentos en el Camino 1 de Huertos Familiares, donde se solicitó la concurrencia del cuerpo de bomberos, producto de un principio de incendio que se habría iniciado en el huerto 149. Afortunadamente, los mismos moradores fueron los que pudieron controlar esta situación. En este momento, bomberos están haciendo el procedimiento de rigor, tomando los datos y si es requerido algún otro tipo de atención por parte de ellos en cuanto a esta emergencia, es al interior. Como les comentaba, afortunadamente está controlado por sus propios moradores. Bomberos concurrió, como ustedes pueden ver, con tres unidades. Ahí está la unidad de la segunda compañía, dos unidades, y más acá está la de la primera. Quienes concurrieron al sector de Huertos Familiares, Camino 1, pero no se requirió su trabajo debido a que, afortunadamente, los propietarios de la vivienda, que están un poco más al fondo, allá en los huertos, fue controlado por ellos mismos. Eso es lo que ocurrió, por eso que ustedes pudieron sentir las sirenas en la ciudad, es producto de esta situación que ocurrió aquí, en el Camino 1 de Huertos Familiares, en donde se produjo un principio de incendio, controlado por sus propios moradores. Bomberos aún están aquí, en el Camino 1, esperando el reporte de quienes toman el parte de esta emergencia, y entregar los antecedentes a quienes están a cargo, para ver si se interviene, si es necesaria la intervención o no. Pero ya la situación, como les comentaba, está controlada. El principio de incendio fue controlado por sus moradores. Por otro lado, este domingo 20, se registró una colisión vehicular en calle Los Copihues. Veamos lo que registró la unidad móvil de Marco Castro, en donde conversó con el comandante del Cuerpo de Bomberos, don Sergio Ramírez. Este domingo, se solicitó la concurrencia de bomberos a calle Los Copihues por una colisión vehicular. La unidad móvil estuvo en el lugar. Estamos en estos momentos en calle Los Copihues, en donde se produjo una colisión. Dos vehículos, obviamente, se encuentran involucrados, que es este Mazda, que está en el centro de la calzada, con el Hyundai Tucson, que está un poco más allá. Las personas están siendo atendidas por personal del SAMU. Serían dos, aparentemente, pero ahora que están siendo atendidas, hay una persona que recibió un golpe en el rostro, el cual se encuentra con mayores complicaciones, pero desconocemos la magnitud de estas, ya que hay que esperar que personal del SAMU trabaje en esta situación. Actualmente, dos unidades de rescate acudieron al lugar, la R1 y la R2 de la segunda compañía, son los que están en el lugar, con alrededor de 10 días involuntarios. En estos momentos, como les digo, dos personas lesionadas están siendo atendidas por personal del SAMU. Este vehículo es el que se había afectado con el segundo vehículo que está aquí, que es un Hyundai Tucson, el cual se vieron afectados en esta colisión. Dos adultos se rectifican, entonces efectivamente, como nos decían los testigos, dos adultos serían los que se vieron afectados en esta colisión. Vamos a ver, aquí en calle Los Copihues, donde este Hyundai Tucson fue impactado por el Mazda, que se encuentra un poco más allá. Eso es la versión oficial, vamos a esperar a que el comandante nos pudiese entregar la información respectiva a esta emergencia. El bombero ya desactivó las baterías para evitar algún tipo de inconveniente por posibles cortocircuitos. Sobre esta colisión vehicular, el comandante de Bomberos de Última Esperanza nos señaló. Don Sergio Ramírez, comandante del Cuerpo de Bomberos, nos puede comentar sobre esta colisión ocurrida aquí en esta calle Los Copihues. Sí, buenas tardes, don Marco. Estamos en calle Los Copihues, en la intersección. Hubo una colisión de dos vehículos menores, resultaron dos personas lesionadas, dos adultos. En este momento están siendo atendidos por personal del SAMU al interior de la ambulancia. El bombero solamente procedió a hacer medidas de seguridad, desconectar las baterías de ambos vehículos y en este momento se retiran las dos unidades que fueron despachadas al lugar. Correcto. Bien, el bombero no intervino, ¿se desconoce el tipo de lesiones que tienen los pacientes? Sí, efectivamente, se desconoce el tipo de lesiones. Como les digo, en este momento están siendo atendidos en la ambulancia y ahora van a ser derivados al centro asistencial para que el médico de turno lo pueda regresar, digamos, con más detalle y las lesiones que van a tener estas dos personas. Dos unidades de rescate, ¿con cuántos voluntarios, comandante? Diez bomberos aproximadamente en ambas unidades. Nos vamos a separar un momento y ya retomamos con más informaciones junto a Milodón TV Noticias. Ponga atención porque hay más, más informaciones de lo ocurrido el fin de semana en Última Esperanza. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Andino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes Frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además, cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios De caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y WhatsApp Más 569 3078 2317 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Mía Express y Mía Express Plaza Destaca gran variedad en dulces, galletas, jugos, salados, bebidas Exquisito café y sándwich de miga Ensaladas veganas y vegetarianas Sushi al plato Ceviche, Gohan y mucho más Menú todos los días Todo lo que busca en un solo lugar Visítenos en Bunles 90 Atención todos los días De 7 de la mañana a 23 horas Horario continuado Mía Express Plaza En calle Borias al costado de Notaría Atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas Mía Store Lo que estabas esperando Un nuevo concepto en Puerto Natales Todo en vestuario dama y vagón Sección deportes, belleza, camping, joyería Lo último en tecnología Computación, telefonía y electro hogar Para nuestros niños Nuestra sección de juguetería Mía Store Una tienda natalina O King's 717 Pueblo artesanal Eterayque 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse Con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eterayque Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados Todo tipo de souvenirs, anillos, todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eterayque.cl Pueblo artesanal Eterayque Colo Colo 2 El supermercado número uno de los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería Productos congelados, frutas y verduras Con los mejores precios de Puerto Natales Desde el mediodía, exquisitos menús todos los días En carnicería, destacamos los mejores cortes Corderos, menudeicia y por supuesto el mejor precio del mercado Por Colo 2, el campeón de la economía Carnicería El Torito Desde 1992 junto a su gente Natalina Trabajamos con protocolo sanitario para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar con los mejores cortes en vacuno, cerdo, pollo, asesinas regionales Corderos de temporada y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al fondo 612-4137-64 O al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299, esquina Manuel Bolnes Y sucursal en Simón Bolívar, esquina 18 de septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 junto a su gente Natalina Servicios Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% Natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías Y sanitización de vehículos con generadores de ozono Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kroger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado y ankiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kroger Estamos presentando Milodón TV Noticias Y continuando con más informaciones Este domingo se solicitó la presencia de bomberos en calle Wellington Por emanación de gas Con equipos de medición, bomberos logra identificar la pérdida que provenía desde una llave de matriz de gas Un llamado de emergencia se registró este domingo 20 de junio a las 15 con 30 minutos aproximadamente Por emanación de gas en calle Wellington con los pioneros La unidad R2 de la segunda compañía del cuerpo de bomberos concurrió Nos encontramos en calle Wellington En donde, Wellington con los pioneros exactamente En donde se solicitó la concurrencia del cuerpo de bomberos En estos momentos acudió la unidad R2 Para verificar fuga de gas Posible fuga de gas en el sector La verdad es que cuando llegamos al lugar Pudimos percibir efectivamente que hay un fuerte olor a gas en el sector No es una casa específica según nos indicaba la persona que solicitó a bomberos Sino que los vecinos acusan de que es prácticamente todo el sector De lo que es Wellington Que estaría presentando esta situación Es por esto que bomberos en estos momentos se encuentran verificando esta situación Van a pasar a la vivienda de donde se hizo el llamado Pero también están haciendo una verificación a los medidores del sector Para lograr identificar este olor a gas Que en oportunidades se siente muy fuerte en el sector Ahí pueden ver como hacen la verificación del medidor Que en esta oportunidad está bastante cubierto Y aparentemente no estaría marcando por lo menos el instrumento en estos momentos Por lo menos Como les comentaba De vez en cuando se siente un olor bastante fuerte a gas en el sector Con equipos de medición Bomberos logró identificar que la pérdida de gas provenía de una llave de matriz En otra de las informaciones Este lunes 21 de junio Se solicitó también la concurrencia de bomberos Por un posible incendio forestal Finalmente se trató de una quema de pastizal autorizada Este lunes se alertó bomberos por un posible incendio forestal Nos encontramos en estos momentos en el sector del camino 4 El camino 4 de huertos familiares Donde ustedes pueden apreciar en las imágenes Hasta ahora se ha reportado como un incendio forestal Con ese llamado es que salió el cuerpo de bomberos a este lugar En donde ustedes pueden apreciar evidentemente el humo que sale de lo que es una especie de matorrales Y posteriormente un bosque Este se prolonga hasta el cruce de Orotea más o menos Entonces ese es el riesgo No es un incendio forestal Es una quema controlada Así lo reporta bomberos Así lo informó los propietarios de este terreno Quema controlada que fue autorizada por personal de CONAF En otra de las informaciones En total en la región de Magallanes En las últimas 24 horas se registraron 13 casos solamente Buena cifra Para Puerto Natales solamente un caso Nada más La información llega por supuesto desde la Ceremi de Salud Junto a nuestro departamento de prensa De acuerdo con el sistema EpiVigila Magallanes registra hoy 13 nuevos casos de coronavirus Correspondiente al fin de semana Días en que generalmente se presenta una baja en la toma de exámenes De los cuales 10 corresponden a Punta Arenas Uno a Puerto Natales Y dos de Porvenir Por sistema de ajuste de EpiVigila Se nos resta un caso del total acumulados Con lo que Magallanes a la fecha Alcanza una cifra total de 28.697 casos acumulados de COVID-19 El 15,4% de los casos fueron detectados en búsqueda activa Las muestras reportadas corresponden a 245 exámenes Analizados en laboratorios de la región Magallanes hoy registra 193 casos activos 28.048 personas recuperadas Y 438 fallecidos por COVID-19 El detalle de casos activos por comuna es el siguiente 126 en Punta Arenas 42 en Puerto Natales Y 24 en Porvenir Los otros casos corresponden a otras comunas O informados por laboratorio En cuanto a muestras Se informa que a la fecha Se han analizado 234.653 exámenes de PCR Desde el inicio de la pandemia Nuestra positividad diaria Ha descendido a un 5% de positividad Y durante la última semana es de un 4% En cuanto a hospitalizados El total de pacientes hospitalizados en la región Es de 318 De los cuales 60 son positivos a COVID-19 Las personas internadas con COVID-19 Representan el 19% del total de hospitalizaciones de la región 34 de los pacientes COVID-19 se encuentran en aislamiento 34 personas se encuentran internadas en las UCI de la red público-privada 18 en el Hospital Clínico de Magallanes 13 en el Hospital de Puerto Natales 5 personas en el Hospital de Fuerzas Armadas 8 en la Clínica Red Salud De las 34 personas internadas en la UCI 24 son pacientes COVID-19 positivo Quedan 9 camas UCI disponibles 6 están en el Hospital Clínico de Magallanes 2 en el Hospital de Puerto Natales Y 1 en la Clínica Magallanes 13 personas permanecen en la UCI Y quedan disponibles 12 camas en la red público-privada 28 pacientes están utilizando soporte ventilatorio Quedando disponibles en la red de salud 15 ventiladores Lo que representa el 65% de uso La ocupación de camas críticas es de un 69% En cuanto al porcentaje de vacunación a nivel regional Con primera dosis se encuentran 125.890 personas Equivalentes al 89,26% de la población Y con segundas dosis 112.993 personas Equivalentes al 80,12% de la población En otra de las informaciones La Autoridad Marítima Informó que continúa En el operativo de búsqueda y salvamento Del tripulante desaparecido en el mar Específicamente en el sector De Canal Trinidad Información que recordemos En su momento también la dimos a conocer Aquí están los detalles Junto a nuestro departamento de prensa Durante la jornada del 20 de junio Distintos medios de superficie Se han desplegado hasta el sector noreste De Isla Topar En el Canal Trinidad Provincia de Última Esperanza Tras la desaparición de un tripulante en el mar La partida de buzos De la Gobernación Marítima de Punta Arenas Se ha mantenido operando en el área Al igual que unidades de superficie Y otras naves pesqueras Que transitan por el sector Es de esta manera Que las unidades de la Armada de Chile Se encuentran operando en el sector Realizando las tareas establecidas En el proceso de búsqueda Al momento Sin resultados positivos Las condiciones meteorológicas en el sector Han dificultado en parte Las tareas realizadas Sin embargo Han sido de carácter intermitente Con fuertes rachas de viento Y chubascos La autoridad marítima Reitera mantener las medidas de seguridad En las actividades en alta mar Reafirmando su compromiso De salvaguardar la vida humana en el mar Así como la seguridad E intereses territoriales Manteniendo los esfuerzos de búsqueda En el sector En otra de las informaciones Curiosidad despertó en la comunidad La presencia de dos vehículos de la PDI En las afueras del domicilio del alcalde Ante esta situación El departamento de prensa De Milodón Comunicaciones Consultó a los organismos intervinientes Sobre esta situación La respuesta por parte de la PDI Fue la siguiente La brigada investigadora de delitos económicos Se encuentra realizando diligencias A solicitud del ministerio público En esta oportunidad Se encuentran en el domicilio Del alcalde Fernando Paredes La investigación es de carácter reservado Por lo que no se ha podido obtener más antecedentes Esta noticia se encuentra en desarrollo A continuación nos vamos a ir a una nueva pausa comercial Y ya regresamos con nuestro informativo Junto a Milodón TV Noticias Sigue nuestra sintonía Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica De producción local para cocinar a la parrilla Todo para tu asado y mucho más Lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos en nuestras redes sociales Facebook.com slash carnesnatales Y en Instagram Arroa carnes guión bajo natales Y entérate de nuestros descuentos y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Mía Express y Mía Express Plaza Destaca gran variedad en dulces, galletas, jugos, salados, bebidas Exquisito café y sándwich de miga Ensaladas veganas y vegetarianas Sushi al plato Ceviche Gohan Y mucho más Menú todos los días Todo lo que busca en un solo lugar Visítenos en Bunles 90 Atención todos los días De 7 de la mañana a 23 horas Horario continuado Mía Express Plaza En calle Bories al costado de Notaría Atención de lunes a viernes De 8 a 16 horas Mía Store Lo que estabas esperando Un nuevo concepto en Puerto Natales Todo en vestuario dama y balón Sección deportes, belleza, camping, joyería Lo último en tecnología Computación, telefonía y electro hogar Para nuestros niños Nuestra sección de juguetería Mía Store La tienda natalina O'Kings 717 Pueblo artesanal eteraique 20 módulos de artesanías típicas De nuestra zona Un lugar de encuentro Para descubrir y encantarse Con los trabajos hechos a mano Por los artesanos De esta tierra patagónica Que se inspira en la magia De los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi Para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios Para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 12.30 Y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web Como www.eteraique.cl Pueblo artesanal eteraique Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes Frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita Lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo De 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Agua Fiordo Austral Empresa familiar Natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones De 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente Reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Nos responsabilizamos de nuestros residuos Con empresas como Patagonia Circular Que le da un segundo uso Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio De lunes a viernes De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Trabajamos con protocolo sanitario Para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar Con los mejores cortes en vacuno Cerdo, pollo Sacinas regionales Corderos de temporada Y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al fondo 612-4137-64 O al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299 Esquina Manuel Bolnes Y sucursal en Simón Bolívar Esquina 18 de Septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Superfruit De Bolnes 832 Con una amplia sala de ventas Respetamos todos los protocolos sanitarios Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores Productos congelados Y alimento para mascotas Lo más surtido en frutas y verduras del país Y productos regionales Renovamos nuestros productos dos veces a la semana No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos Superfruit Más surtido Más económico Contamos con servicio Delivery Llámenos al 612-4102-49 O al WhatsApp Más 569-4738-8270 Correo electrónico Superfruit Arroba hotmail.com Superfruit 100% natalino Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias En otra de las informaciones En prisión preventiva quedaron dos sujetos detenidos por la PDI en Puerto Natales Esto por un robo en una vivienda El subprefecto don Cristian Robledo, jefe de la BICRIM de Puerto Natales Se refirió a esta detención Los imputados fueron formalizados este sábado Y quedaron en prisión preventiva Tras una investigación desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Natales De la Policía de Investigaciones En coordinación con el Ministerio Público Detectives detuvieron a los dos presuntos autores de un robo en lugar habitado Quienes fueron formalizados durante este sábado Y quedaron en prisión preventiva Los hechos habrían ocurrido el sábado 12 de junio en horas de la tarde Circunstancia en la cual sujetos desconocidos habrían entrado mediante el uso de la fuerza A una vivienda ubicada en calle Monseñor Fañano en Puerto Natales Desde donde sustrajeron prendas de vestir, artículos electrónicos, relojes y perfumes Especies avaluadas en un millón cuatrocientos mil pesos El subprefecto Cristian Robledo, jefe de la BICRIM Puerto Natales, señaló El día sábado 12 de junio recién pasado Se recepcionó en dependencia de este complejo policial Una denuncia por el delito de robo en lugar habitado Conforma la anterior Detectives de esta Brigada de Investigación Criminal Se abocaron a realizar toda la vigencia pertinente Por cuanto la especie sustraída correspondían a distintas vestimentas Artefactos, aparatos electrónicos, relojes, perfumes, etc. Conforma la anterior Se procedió a realizar un trabajo en el sitio de uceso De los cuales se levantaron importantes evidencias e indicios de interés criminalístico Sumado a la búsqueda de diversas cámaras de seguridad Tanto del sector como del trayecto por el cual huyeron los delincuentes Fue de esta manera que se logró constatar Que efectivamente en ese inmueble Habrían ingresado dos sujetos de sexo masculino Cuya edad fluctuaba entre los 30 y 40 años de edad Fue de esta manera que detectives pudieron posicionar a estos sujetos En el sitio de uceso Como también en el trayecto que realizaron al huir del lugar Fue de esta manera que el día de ayer en hora de la tarde Se logró dar con la ubicación de uno de estos sujetos Quien en forma voluntaria accedió al ingreso de su mueble Lugar en el cual se encontraron diversas especies Producto del ilícito denunciado Conforme a esta situación Se entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público Quien por medio del juez de garantía Autorizó la orden de detención Y la entrada del inmueble respectivo Asimismo, conforme al resto de los antecedentes que se mantenían Se logró identificar al segundo sujeto Que había sido partícipe en este hecho Donde de igual manera Se le solicitó la orden de detención Y el registro de su inmueble Lugar al cual el registro del mismo Se encontraron diversas especies Producto del mismo hecho Ambos detenidos registran Un amplio preguntario policial Entre los cuales se cuentan Belitos de robo con violencia Robo por sorpresa Amenaza, amenaza, lesiones, inflexión artículo 318 Y porte de armas cortantes Durante el viernes, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Lograron ubicar y detener a los presuntos autores del ilícito Dos hombres de 30 y 42 años respectivamente Además de recuperar parte de las especies sustraídas Los imputados fueron formalizados durante el sábado Y quedaron en prisión preventiva Ambos registran antecedentes por diversos delitos Como robo con violencia, robo por sorpresa, amenazas, lesiones, entre otros En otra de las informaciones Antonieta Ollarzo se reúne con el alcalde Fernando Paredes Para coordinar el traspaso de la administración municipal Cabe recordar que la sesión solemne Se realizará este lunes 28 de junio A las 3 de la tarde En dependencias del Club Deportivo Esmeralda Este martes la alcaldesa electa Antonieta Ollarzo Se reunió con el alcalde saliente Fernando Paredes Para realizar las coordinaciones necesarias Y propias del traspaso a esta nueva administración municipal Sobre esta reunión de coordinación Nos habló la alcaldesa electa Quien asume sus funciones este lunes 28 de junio A las 15 horas Gracias por este momento de poder comunicarnos A través de ustedes con la ciudadanía Hoy día tuvimos una reunión de coordinación Con la administración municipal saliente A fin de poder informarle Cuáles son nuestros requerimientos Como alcaldía ciudadana Para desarrollar de acuerdo a la ley Este importante acto administrativo Y político y público Que va a ser el día 28 Como es el traspaso de la administración municipal Y de la asunción de la alcaldía ciudadana En quien les habla En el contexto de lo que significa La pandemia y esta crisis sanitaria Por supuesto que esta ceremonia No va a tener las características Que todos y todas podíamos haber deseado Y haber participado con la ciudadanía Como corresponde a un acto tan importante De representación y de asunción De un mandato popular Que fue rotundo El respaldo hacia nuestra alcaldía Va a ser el día 28 a las 15 horas En el club deportivo Esmeralda Y con la presencia de aquellas personas Que tienen que ver en términos administrativos Y de desarrollo De lo que significa el acto formal Del juramento del consejo municipal Y de quien les habla Como alcaldesa electa Y también lo que significa La entrega de la documentación necesaria Y la apertura de la primera sesión De consejo Y lo que significa La formalización Y la oficialización De este nuevo modelo De gestión y de gobierno comunal En cuanto a quienes asistirán Antonieto Ayarzo Habló del aforo de 20 personas Y agregó La verdad que La lista más que de invitados Está ceñida A un requerimiento Administrativo y formal Porque tenemos que considerar A los concejales El locutor El secretario municipal Y los medios de prensa Entonces en ese sentido También esperamos Que la ciudadanía Los vecinos y vecinas Puedan comprender Que esta vez De alguna forma No vamos a poder celebrar Y participar masivamente De lo que significa Este gran momento Pero si nos hemos comprometido Como alcaldía ciudadana E incluso con Algunos concejales El poder desarrollar Un acto A futuro Cuando ya estén Las condiciones Sanitarias Adecuadas Ahora también Quería contarles Que Que como alcaldía ciudadana Fuimos nosotros Quien provocamos Este encuentro Ya que desde La administración saliente No había habido Ninguna señal De poder facilitar La coordinación Pero hoy día Se inicia Un nuevo ciclo Para nuestra ciudadanía Y lo importante Es poder Abordar Esta futura administración Con tranquilidad Con mucha visión Y sobre todo Con gran responsabilidad Y consecuencia Respondiendo A lo que significa Esa gran voluntad Y respaldo popular Que obtuvimos En las elecciones municipales Nos ceñimos A lo que significa Poder Coordinar Los requerimientos De esta administración Para poder Desarrollar De la mejor forma Este acto Administrativo Político Y ciudadano El traspaso Se realizará En una sesión Solemne Del consejo municipal Que responde A una formalidad Reglamentada En el diálogo La alcaldesa Complementó O sea Futuro Nosotros Vamos a desarrollar Un encuentro Con la ciudadanía Para poder Responder También A lo que significó Este gran respaldo Que obtuvo La alcaldía Ciudadana Y por supuesto Durante nuestra gestión El diálogo El contacto Directo Con los ciudadanos Más que Un evento Puntual Va a ser Una característica De nuestra gestión Comunal Además Antonieta Ollarzo Señaló Que acompañará A Anaí Cárdenas En la asunción De su cargo De alcaldesa De Torres del Paine Bueno El hecho De que seamos Dos mujeres Eso quiere decir Que estamos Sintonizadas Con los nuevos Cambios En la historia Y la forma De hacer política Y por supuesto Que es de conocimiento Público Que desde hace Muchos años A Anaí Y a mí Nos une Una amistad Y que va a ser Un factor Positivo Y gravitante Que va a favorecer Nuestra gestión Yo diría De trabajo Por nuestra Provincia Con las Particularidad Y autonomía De cada Gobierno Comunal En otra De las Informaciones El alcalde Fernando Paredes Realizó un punto De prensa En el relleno Sanitario En donde Anunció Que están Terminadas Las obras En el relleno Sanitario Señala El alcalde Textualmente El municipio Está ya Efectuando En conjunto Con el gobierno Regional La recepción De las obras Las obras Por parte De la empresa Están Terminadas El alcalde Fernando Paredes Anunció El término De obras En el relleno Sanitario De esta manera Lo señaló Bueno, la verdad Que estamos Ya constatando En el relleno Sanitario Lo que va a significar Ya la recepción De las obras En su totalidad Yo creo Quizás decir Que después De bastante Tiempo De ejecución Hoy día El municipio Está ya Efectuando En conjunto Con el gobierno Regional La recepción De las obras Que seguramente Obviamente Quizás con el trabajo Puede emitir Algunas observaciones Pero Lo importante Es que ya La obra Como obra Concluida Ya por parte De la empresa Ya está terminada Y hoy día Estamos ya Como planteo En una etapa De recepción De las obras Quizás Desde el punto De vista De salud Hoy día La planta De tratamiento Que ustedes ven A mi espalda También está Recepcionada Por la Seremia De salud Hay un galpón De residuos Perigrosos También está Recepcionado El tema Del alcantarillado También está Recepcionado Por la Seremia De salud Entonces Lo que yo creo Que finalmente También Y eso se agrega También el tema Del agua potable Que también Ya cuenta Con la recepción De la Seremia De salud Faltando solamente El permiso También de funcionamiento Que finalmente Tiene que darse Por parte De la Seremia De salud Que es el trámite Siguiente Que viene ya A continuación De la recepción De esta obra En ejecución Yo Como ustedes bien saben Ya estoy terminando El periodo Alcaldicio Y ya Y lo importante Me interesaba mucho Ya dejar Un poco Acotado Digamos que Este proyecto Como obra Ya está Totalmente Terminada Digamos Y hoy día Estamos en un proceso De recepción De las obras En conjunto Con el gobierno Regional Que es el hito Que me interesa También comunicar A toda la comunidad Para que Finalmente Seguramente En lo que resta De este segundo semestre De este año Vendrán novedades Con respecto A los permisos De funcionamiento Y todo lo que Tenga que suceder Pero ya Va a ser ya Motivo De resolución De la próxima Gestión municipal En lo que A mí compete Digamos Lo importante Es ya Dar prácticamente Por terminado Un proyecto Desde el punto De vista De su ejecución Y ese yo diría Es el principal motivo De esta visita Digamos Antes de entregar El cargo La verdad La verdad Que este proyecto Que ya Tiene una data De más de cuatro años Entonces Tiene una historia Digamos Que finalmente Ahí La historia Dirá que En algún momento Quizás Lo más complejo De este proyecto Es que se politizó Y se paralizó Por un año y medio Sobre texto Digamos De una situación Que había Una supuesta contaminación De las aguas Lo que nunca fue Lo que nunca fue Y que finalmente Tuvimos que demostrarlo Con informes Y estudios Geológicos Que se hicieron aquí Para poder demostrar Que efectivamente Aquí no estaban Y nunca Estuvo Digamos En peligro Digamos La contaminación De las aguas Producto de Las napas Superficiales O subterráneas Digamos Así que Pero bueno Todo eso ya es historia Yo solamente Me gustaría Hoy día Concentrarme En lo positivo Y lo positivo Es que ya Después de tanto tiempo Este es un proyecto Que se está terminando Y creo yo Que también Es una noticia Muy positiva Desde el punto de vista Medioambiental Porque recordar Que un relleno Sanitario De esta naturaleza Que significó Una inversión De más de 5.300 millones De pesos Indudablemente Que es algo Que no tiene Ni Punta Arena Ni Magallanes Ni Tierra de Fuego Sino que Este es el primer Relleno sanitario Que tiene La región de Magallanes Y ese es el orgullo Que seguramente Que tengo yo En conjunto Con mis funcionarios De la municipalidad Que pusimos Bastante trabajo Digamos Y empeño Para que Este proyecto Se termine Digamos De buena manera Por cierto Que han habido Siempre detalles Pero lo importante Es que siempre Nos pusimos Del lado De buscar La solución A los detalles Y que En alguna medida Hoy día Esto se está coronando Ya con La recepción De las obras Que es la noticia Que yo creo Importante Que hay que entregar A la comunidad Y como digo Desde el punto de vista Medioambiental Recordar que También aquí Se van a Recepcionar Los residuos Domiciliarios En el corto plazo También de la comuna De Torres del Paine Entonces estamos hablando De que aquí Este relleno sanitario Beneficia En su conjunto A la provincia De Última Esperanza Tanto a la comuna De Torres del Paine Como también A la comuna De Natal Y creo que Después Seguramente Vamos a tener Un antinom Después Porque de estar Con tanto tiempo Ocupando un vertedero Que pasemos A ocupar ahora Un relleno sanitario Que esté cumpliendo Con toda la normativa Legal Es a mi juicio También una noticia Del todo positiva Para lo que significa El desarrollo A todo evento De nuestra comuna Que es lo más importante A continuación Vamos a dar a conocer El reporte del tiempo Para la provincia De Última Esperanza Para las comunas De Puerto Natales Y Torres del Paine Para el día Miércoles 23 de junio Según la dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales Se encontrará nublado Con viento débil La probabilidad Es carche alta Temperatura máxima Probable 3 grados Temperatura mínima Probable Menos 3 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará nublado Con chubajos de nieve débiles Y viento débil La probabilidad Es carche asalta Temperatura máxima Probable 0 grados Temperatura mínima Probable Menos 3 grados Muy bien Nos estamos despidiendo Agradecemos vuestra compañía Y sintonía Siga con nosotros Y con nuestra programación Por supuesto Nos volvemos a encontrar Si Dios así lo quiere Mañana A eso de las 21 horas Con 30 minutos Muchas gracias Siga con nosotros Que descanse Buenas noches Milodón Milodón 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales Más información www.más información www.más información www.más información.com